En IAF somos un equipo multidisciplinario enteramente entrenado para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Ha llegado a nuestra institución la última tecnología en resonancia magnética con el equipo Cigna Voyager que va a otorgar con alta precisión en lo que hace el diagnóstico y potenciar la chance de curar más pacientes elevando la calidad de las imágenes y llevando la inteligencia artificial a nuestra práctica cotidiana. El nuevo resonador Cigna Voyager permite una mejora en la experiencia de los pacientes. Un túnel amplio que permite evitar la sensación de claustrofobia y encierro en muchos pacientes de 70 centímetros, único en nuestro medio. Una camilla amplia que nos permite efectuar cualquier tipo de exámenes independientemente de la contextura física de los mismos. Las bobinas tradicionales que ustedes ya conocen han sido reemplazadas en este equipo por un nuevo grupo de bobinas versátiles, flexibles, ultra livianas y que nos permiten efectuar cualquier tipo de exploraciones independientemente del tamaño. Posee software específicos que reducen el tiempo en que los pacientes deben permanecer con la respiración contenida. A través de la tecnología de inteligencia artificial, este equipo permite evitar reiterar secuencias incluso cuando el paciente ha tenido movimientos involuntarios leves. La evolución de ciertas tecnologías hoy nos permite realizar estudios incluso sin inyección de contraste. Posee técnicas específicas para el diagnóstico y monitoreo de nuestros pacientes oncológicos y además permite reducir el tiempo donde el paciente permanece dentro del equipo. El Instituto Alexander Fleming acaba de incorporar un nuevo resonador único en nuestro país que facilitará el diagnóstico del tratamiento del cáncer de mama. Además, permite también las punciones mamarias. Capacidad de respiración libre para todos los exámenes con un software específico disco. Este equipo permite mejorar la velocidad y la precisión reduciendo el 40% la duración del examen.